La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. La Feria del Caballo y sus complementos es la protagonista. Vamos, seguimos intentando invitar al máximo de personas posible a hermandades, colectivos, asociaciones y particulares que van a participar ofertándonos lo mejor de su gastronomía o lo que los hermanos aporten a su hermandad para que puedan conseguir el máximo de fondo para sufragar los múltiples gastos que están ahí, por ejemplo, a la vuelta de la esquina para muchas hermandades de Semana Santa y para otras que en otros momentos y fecha distinta a esta tienen que organizar ese día grande, en este caso, como por ejemplo, en honor a nuestra patrona. Hablamos con su hermano mayor Manuel Morales, hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Cartaya. Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos en De Buena Mañana y queremos hablar precisamente contigo. Como hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora del Rosario, patrona de Cartaya, ¿cómo estáis preparando la feria? Que no es la del rosario, pero que ya está siendo muy parecida porque las hermandades estáis presentes y tenemos todo un fin de semana bastante intenso para que la gente salga, coma, baile y lo pase bien. Pues bien, a mí me parece personalmente, me parece la fecha un poquito adelantada, un poquito adelantada. No sé el ambiente que puede haber. Esperemos que el pueblo responda, que acuda al recinto ferial y allí estaremos todas las hermandades de Cartaya colaborando con la feria del caballo para que reluzca todo lo máximo posible porque va a haber muchas actividades. Desde el ayuntamiento se van a hacer muchas actividades y esperemos con placer a todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo que acudan a la feria y atenderlo lo mejor posible. Pero nosotros queremos vender el atractivo que vais a ofertar vosotros desde vuestra caseta. ¿Dónde vamos a tener la caseta del rosario este año? La caseta como tradicionalmente y desde hace muchos años va a estar situada en la caseta de la tercera edad. Allí vamos a poner nuestra caseta y esperemos que la afluencia de público sea mucha y porque sacar una hermandad a la calle es difícil, cuesta mucho dinero y entonces siempre necesitaremos la ayuda de nuestro pueblo. Claro que sí. Bueno, vamos a situarnos en la caseta que yo no quiero moverme de la caseta, yo quiero saber lo que puedo comer en la caseta. Comida. Háblanos un poquito si tenemos tortillitas, si vamos a tener croquetas, si hay adobos, si vamos a tener dulces. Pues hay variedad de todo. Tenemos croquetas de jamón, muy ricas. El año pasado tuvieron muchísimo éxito. Tenemos tortillas, tenemos lomón en salsa, tenemos picadillos de hueva, picadillos de atún. El domingo hay garbanzos con bacalao, el sábado hay pellejitos de atún. Mucha variedad, Mari Carmen. No me acuerdo del listado porque es grande y no me acuerdo del listado. Vamos a tener el plato del día, más las comidas tradicionales de siempre, más los extras que puedan aportar los hermanos. No nos podemos olvidar de la variedad de montadito que ya damos por hecho que la gente sabe que habrá las hamburguesas, los lomitos y todo eso. Hamburguesas, lomos, pechugas, pues está el adobo, los chocos, que hay variedad de comidas para que la gente pueda disfrutar. Y los precios que vamos a encontrar en la hermandad del Rosario, ¿cómo son? Pues los precios, tuvimos una reunión en el ayuntamiento y entonces todas las hermandades quedamos con dejar unos precios estables para todo el mundo, con unos mínimos, no con unos máximos. Por ejemplo, se quedó en la reunión que las raciones serían a siete euros, pero por ejemplo, hay hermandades que tienen algunas tapas, por ejemplo, nosotros, el tema de las croquetas, que a lo mejor tenemos que incrementarlo un poquito porque el gasto del jamón es diferente, pero vamos, más o menos los precios están en todas las casetas iguales. ¿Es esta una buena fuente de ingreso, un empujón importante económicamente hablando, para sufragar los gastos que tú decías antes a la hora de poner a una imagen en la calle? Hombre, no es que sea una cosa muy grande, pero siempre nos ayuda muchísimo. Lo que pasa es que no solo tenemos que pensar en lo que se recoge, sino tenemos que pensar en lo que nos gastamos. Entonces, según la afluencia, normalmente la caseta de la hermandad del Rosario siempre ha estado muy bien, muy llena de personas, muy colaboradoras y siempre, hombre, una gran ayuda. Es una gran ayuda. Económicamente nos viene muy bien porque ya tenemos planificado el tema de las flores, el tema de la coral, que vamos preparando lo que son los gastos para la función principal de la Virgen. Una salida que se lleva a cabo en el mes de octubre, la feria se cierra con la salida de nuestra madre y también esa conmemoración extraordinaria que tenemos cada 7 de octubre. No es solamente lo que son los gastos de las flores o lo que pueda conllevar todos los gastos en sí de una salida, sino que hoy en día las hermandades están activas y participando y colaborando en esa obra de caridad durante todo el año con la parroquia. Efectivamente, todas las hermandades estamos obligados a colaborar con la parroquia y con Caritas y siempre surgen algunos problemas, algunas problemillas de enfermedades y entonces estamos también ahí porque para eso somos una hermandad, para ayudar y hacer todo lo máximo posible por las personas aquellas que nos necesiten. Echáis muchas horas. Ahora está en puerta la Feria del Caballo, después llegará otro evento, pero centrándonos en este fin de semana son muchas las horas de trabajo, la gente tienen que estar un poquito sin prisa porque hay que pedir y hay que esperar que las cocineras preparen todo, que los camareros sirvan la bebida y que este fin de semana, oye, vayamos un poquito relajados a la Feria del Caballo. Pero me gustaría, no sé, si tienes que hacer algún agradecimiento, si necesitas que alguien te regale una caja de hamburguesa o de lomos, algún llamamiento, una invitación y un resumen de todo lo que hemos dicho y de lo que tú, como máximo responsable de tu hermandad y representación de la misma, como hermano mayor que eres, Manuel Morales, pues me gustaría que aprovecharas la ocasión y estos micrófonos que se convierte hoy en tu casa para llegar a todos los hermanos y a todos los vecinos de Cartaya. Te lo agradezco, María Carmen. Pues bien, no voy a decir nombre, evidentemente, pero sí tenemos muchos hermanos que ya se han puesto en contacto con nosotros, que van a colaborar aportando algunos diferentes tipos de comida para que el gasto de la hermandad sea el menor posible. Y entonces sí hay muchos hermanos que se han comprometido ya con la hermandad para colaborar con nosotros para que todo salga lo mejor posible. También agradecerle a Radio Cartaya esta oportunidad que me da de estar aquí con mi pueblo para hacer una invitación, que acudan a la Feria del Caballo, que participen, que se lo pasen bien, que disfruten y, sobre todo, que acudan a las casetas de las hermandades a colaborar con ellas porque hay momentos que lo pasamos muy mal y necesitamos del apoyo de nuestro pueblo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la caseta de la Hermandad del Rosario en la Feria del Caballo y a degustar todo lo que nos ha dicho que no ha sido poco. ¡Feliz Feria! Gracias, muchas gracias. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana. El programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1.